Ha habido mal, ¿no?, en minutos, ¿no? Pero ha lucido, ¿no? No, lo que pasa es que es verdad que verte 0-2 en minutos 10, pues es una losa muy grande, ¿no? Y luego, pues como ha sido, no vale, porque... Es que no ha sido ni producto de ocasiones. Es que ha sido... Hoy estábamos hablándolo en el descanso, en el córner, sacan ellos, tienen mucha suerte, les favorecen todos los rebotes, y al final terminan haciendo gol, un gol ahí tonto, ¿no? Luego en el segundo, pues bueno, han visto golpea mal y... Nos pillan muy abiertos, pero ellos también 100% de efectividad. Esa es la diferencia, quizás, que estamos teniendo nosotros con el resto de equipos, ¿no? Porque, aun con 0-2, pues no le hemos perdido la cara al partido, yo creo que no era nada fácil y, bueno, incluso antes del descanso, pues podemos habernos ido con algún gol más a favor. En la segunda parte, hemos metido todos los cambios, los cambios de arriba, y la verdad es que, bueno, con el 0-2 también hemos tenido ocasiones muy claras. Incluso con el 0-3, Juan Carlos. Bueno, sí, con el 0-3 ya la última, o sea, cuando no metes la última, este que te saca la misma línea de gol, ya, bueno, ya qué piensas, qué esperas, ¿no? No sé. Es complicado, ¿no? ¿Qué se te pasa por la cabeza? Tu equipo peleado con algo es que no hay manera de hacer goles en este equipo. Genera muchísimo, incluso lo ha comentado el entrenador de ellos, que frente al Cartagena tuviste la oportunidad de dominar el encuentro, pero la falta de puntería está castigando mucho de Sicilia. Sí, por supuesto, sí. Yo pienso que el mal nuestro es ese, ¿no? Y claro, eso al final genera un estado de desconfianza porque cuando vas con el marcador 0-0, pues tu equipo confía en que todavía hay muchas posibilidades, pero sabiendo que es lo que nos cuesta hacer un gol, cuando nos ponemos por bajo el marcador, la verdad es que el equipo se resiente bastante, ¿no? Y arriba, no sé, es que estamos probando ya con todo el mundo, ¿no? Ya hemos venido Secu, con Dani, ha entrado Samu, ha estado Nono, o sea, es que ya hemos puesto toda la artillería. No sé si esto es cuestión de que la suerte esa que hay que tener en esto del fútbol como toda la vida empieza a cambiar porque nosotros por trabajo y por trabajo no creo que sea, vamos. Habla de toda la artillería por circunstancias, pues no puedes contar con Jonathan, y Chan operado, se esquema igual. Claro, y Chan que teóricamente sería nuestro hombre de gol, está con la clavícula, no vamos a tenerlo este diciembre, y Jonathan pues este fin de semana gastamos las selecciones jugando la eliminatoria para el mundial, por eso digo que nosotros hemos sacado arriba todo lo que tenemos arriba, o sea, hemos metido aquí incluso ahí en las media punta un rato, y nada, 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 pues bueno, ya está. Todas estas cosas hay que seguir trabajando, y bueno, quedarse también con lo positivo, ¿no? Creo que el equipo ha tenido fases buenas de juego, y bueno, aprender un poco, y ya está, no sé. Ha tardado en meterse en el partido, ¿no? Los goles yo pienso que han sido... ¿Por qué ha tardado en meterse el equipo un poco en el partido? Sí, puede ser, que nosotros aquí tenemos la sensación de que el equipo ha salido, no ha salido todos los sueltos, no suele salir siempre. Nos costaba la salida de balón sacar la jugada, hemos pegado unos pelotazos arriba, una vez hemos tenido unas pérdidas ahí un poco tontas, y sí que verá que, bueno, que nos hemos pegado tres, cuatro minutos ahí en la banda derecha, que no salíamos, no salíamos, y puede ser producto de eso, ¿no? Pero, no sé ya si es que pesa la responsabilidad, pero bueno, trabajaremos en ese aspecto, porque es un aspecto mental al fin y al cabo, y lo que tenemos que aprender es que, saliendo atenazados, no nos van a ir las cosas mejores, eso está clarísimo. Mejor que los cambios. ¿Se ven como este, va a costar trabajo psicológico, más que físico, meterlo otra vez en la pelea? Sí, por supuesto, son jugadores muy jóvenes, y no tienen esa experiencia, esa madurez, pues para, no sé, para afrontar ciertas cosas, pero bueno, para eso estamos los técnicos también, para trabajar en eso, y ahora mismo creo que es nuestra asignatura a aprobar, ¿no? Ser capaz de cambiar esa mentalidad en los jugadores. ¿Personal? ¿Personal? No, yo bien, yo... No saben las cosas como... Bueno, yo, claro, a mí me gustaría que las cosas fuesen muchísimo mejor, en cuanto a resultados. No sé, nosotros trabajamos 24 horas al día prácticamente, y es lo que tenemos que hacer, seguir trabajando y trabajar en todos estos aspectos, y bueno, y... intentar darle la solución que se merece, ¿no? Porque yo creo que hay un buen equipo, creo que el grupo humano es bueno, y pienso que, verdad, que el fútbol no está siendo nada justo con nosotros, ¿no? Decía que es mejor con los cambios de inicio de la segunda parte, o sea, que ha reaccionado desde el banquillo para... para mejor la prestación del equipo. Sí, los cambios, pues al final hemos quitado Sergio, con esto no queremos... Sergio y Sebastián, con esto no queremos tampoco culpar a nadie, simplemente se trata de... de, bueno, de cambiar un poco las cosas, de darle otro sentido al equipo, sabíamos que... que con eso perdíamos quizás más... más poderío defensivo en el centro del campo, pero con 0-2, pues estás pensando en tener poderío defensivo. Entonces, quitar a Sergio y mantener a Fran Bélez, sobre todo por el juego aéreo, porque nos estaban complicando un poco la vida, y meter a Joaquín ahí para garantizar una mejor salida de balón. Seicu lo metió arriba, creo que hemos tenido más presencia con los centrales de ellos, porque Dani, si verdad, que físicamente es un jugador que le cuesta pelearse con nuestros centrales, cuerpo a cuerpo, y bueno, y he hecho los primeros 15 minutos han sido buenos, ¿no? Luego, al final nos quedaba la entrada de Salmo, que era el juego más ofensivo que teníamos en el banquillo, por Kiu, y bueno, creo que lo hemos intentado todo, ¿no? Y creo que el equipo también lo ha intentado todo. ¿Cómo cambia tanto el equipo de la Copa a la Liga? Pues, sí, no, 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 sí, no, eso tiene su explicación, y eso, yo lo acabo de decir, el equipo de Salmo tenazado los primeros minutos, ¿por qué? Porque pesa, pesa la Liga, pesa, sabes que es una competición diferente, sabes que estamos obligados ya a ganar sí o sí, que tenemos que empezar a sumar, porque estás en una situación fea, y entonces, claro, no es lo mismo, que llega a la Copa es donde viene de ganar todos los partidos, y vas con toda la confianza del mundo. Buena suerte. Muchas gracias.